En la zona sur de Villa Gobernador Galvez, un nuevo crimen, es el segundo en esa ciudad en tan solo 48 horas. En este caso, el lugar geográfico del ataque fue en Granaderos a Caballos y Marcos Paz. Dos personas fueron atacadas a tiros pasadas las 8 y media de la noche. Uno en la puerta de su casa, una de las personas que estaba precisamente en su domicilio fue atacado perdiendo la vida, de nombre Andrés Hernando Borrás, de 34 años, que a raíz de los disparos resultó herido a pesar de que se lo trasladó hasta el hospital Gamen para su atención. También un adolescente de 16 años recibió impactos de bala, aunque fue trasladada al mismo nosocomio, pero fuera de peligro. Según las primeras informaciones, sujetos en moto llegaron hasta el lugar, llamaron a una mujer a los gritos y comenzaron a disparar. Desde la escena se recolectaron 15 vainas servidas, no hay personas detenidas, aunque algunos testigos aportaron algunos datos de la movilidad y las características de los atacantes. Decíamos 155 crímenes en lo que va del 2023 en el departamento Rosario, 6 en lo que va de julio.